Ustedes publicaron el diario por armas japonesas. Sí, señor, pero usted sabe que donde quiere decir la nena y la violanidad, el túnel no está. Y no sé, ya va a venir el señor y va a arrestar esta zona acá. Ah, sí? Sí, pero de ahora yo no sé qué le está pasando, sé qué es eso. Y será por el tráfico que está... El mejor será de eso también, porque no puede pasar, ni siquiera. Claro, porque es un matrimonio japonés. No, yo no soy japonés, yo. Ah, no? No, no soy japonés. Como dice arma japonesa. Ah, no soy japonés. No, no soy japonés. Katanas, y usted dice así, katanas. Ajá. Tanto espadas y puñales. Ah. Coleccionista compra a particular. Este, yo tengo un pez que maneje, que es un arma japonesa. Ah, que va a comprar. Ah, sí? Sí, sí, lo va a comprar. Porque este es un... debe ser del siglo XVI. Es una cosa muy antigua, que puede ser interesante. Claro. Claro, porque usted, este... el deje maneje que yo le digo, usted lo pone, por ejemplo, detrás de un cristal, ¿no es cierto? Y lo mira, y lo mira fijo. Claro. Bueno, usted no, le aseguro que en cuanto ve, deje maneje cómo se mueve. Claro, claro. Porque es por la acción de los rayos solares que le agarra la intransigencia. Claro. Entonces, por eso puede ser que este señor me interese. ¿Qué está con ellos? ¿Te los conoces hace mucho? Sí, yo estoy en el año con ellos. Ah, sí. Sí. Trabajando con ellos. Sí, trabajando con ellos. Y te hace seis años que estás que eres el buen agente, ¿no? Sí, yo le estoy en el marco y estoy en el marco bastante en el estado. Claro. ¿Tienen hijos, digo? Sí, yo le estoy en el marco. Sí, yo le estoy en el marco. Sí, yo le estoy en la naranja. Ah, sí, pero el otro podría estudiar el arpa y hacen un dúo folclórico. Y claro, si usted hace seis años que estás, quiere decir, ¿cuándo ellos le habían garchado? Porque tenían los dos chicos. Ajá. ¿Usted no se fijó por qué esta gente que generalmente colecciona amas y muchas veces se les frunsa el ojiste cuando están así en alguna reunión? Ah, porque hace poco fui a la casa de mi matrimonio amigo que me decían que tenía una cocinera profesional. Sí, sí, porque... No, pero mire, muchas veces siempre es mejor que...